El gobierno se está financiando con el dinero que imprime, papel respaldado con papel, una burbuja que inevitablemente va a tener que estallar. La situación es incluso peor porque la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo no aceptan que esto es una farsa. El dólar va a caer y con él la civilización occidental. Si el próximo presidente de los Estados Unidos no hace los cambios necesarios estructurales, tarde o temprano la burbuja va a estallar. Ojo, ¿eh? Fuerte lo que está diciendo. Busquéle modo profeta. Ok, ok. Acá Telemundo lo tiene en español. Bueno, vamos a verlo traducido al español, pero en instantáneo. Telemundo, ¿eh? Impresionante lo de Telemundo, ¿eh? Qué buen traductor que tiene. A ver que lo adelanto. Gracias. Gracias. Estamos... Mucho estamos igual, Silver. Tranquilo. Ah, sí, sí. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Dicen que va a estar Milei también acá. ¿Será verdad? Gracias, gracias, gracias. Eso es todo. Gracias, gracias, gracias. ¿Se escucha bajito, Bukele? Yo también los quiero. Ah, pero el traductor se escucha bien. Gracias por esta generosa invitación, por traerme a CEPAC. Realmente es un honor estar aquí solo unos días después de nuestras elecciones. Bueno, aclaro ahí lo que dice Manny. Puede ser que haya palabras que se las hayan comido. Es una... No sé si con intención o no. Pero a ver, espere que... Está todo el volumen a tope, ¿eh? Está todo el volumen a tope acá. O sea, cualquier cosa súbanle ahí ustedes. Yo lo escucho bien. La verdad que lo escucho bien. Como decía ahí Manny, puede ser que haya palabras o haga resúmenes, en cierta forma, de lo que esté diciendo Nayib, ¿no? Porque es una traducción, la verdad, una gran habilidad. La gente que tiene esa habilidad, vale, la redundancia, de traducir instantáneamente cuando alguien habla en otro idioma. Es admirable, realmente. El esfuerzo de haber aprendido a hacer eso, ¿no? Entonces, para destacar un poco, no creo que lo haya hecho con mala intención. Y bien es Telemundo y es Santi Bukele y se entiende. Puede ser que haya palabras o cosas que no las diga tal cual, ¿no? Presidenciales. ¿No dice la traducción como es la cambia? Más, más. Que, por cierto, pulverizaron a la oposición. Dicen que el globalismo muere en SIPAC. Estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. Pero si quieren que la globalización muera aquí también, tienen que estar dispuestos para luchar sin excusas contra cualquiera que se les oponga. Luchen por sus libertades, por sus derechos. Pasado. El próximo presidente de los Estados Unidos no solamente debe ganar las elecciones. debe tener la visión, debe tener la voluntad y la valentía de hacer lo que sea necesario y, por encima de todo, debe poder identificar las fuerzas subyacentes que conspiran. Y van a conspirar estas fuerzas oscuras que se aprestan a tomar su país. Quizá no lo vean aún, pero ya está ocurriendo. Quizá no lo vean tan claro porque a la gente se la entrena para que vea cambios lineales, no exponenciales. Para no reconocer cuán pronto un problema puede salirse de control. Es como la metáfora del sapo en el agua caliente. Si esperan a que el agua hierva ya es muy tarde, la gente no se da cuenta. Es la naturaleza como el tema del sapo. La gente se torna complaciente y no se da cuenta de la realidad hasta que es muy tarde. El Salvador, por supuesto, es un país más pequeño y, diferencia de esa parte, hay similitudes con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros también teníamos múltiples problemas aislados en los 60 y los 70 y como país no nos dimos cuenta de la gravedad de los mismos hasta que la situación llegó a una guerra civil. Para cuando reaccionamos ya era muy tarde. Ya el agua había hervido, como en el caso del sapo, y nos tomó 50 años. Tremendo. Dos guerras, 250.000 vidas y un tercio de la población desplazada y prácticamente un milagro para rescatar a nuestro país. Sin duda, que es un milagro. Como su amigo, les advierto para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en los 60 y los 70. No es fácil recuperarse después que estalla la crisis. De hecho, todos los expertos decían que sería imposible. Y aparte de eso, ustedes no querrán esperar 50 años y esperar un milagro para salir de un desastre antes que hierva el agua. Algunos pueden decir que estoy exagerando, pero ciertamente podemos ver a una sociedad en declive, porque la nuestra tocó fondo hace décadas. Es como cuando vemos a alguien que se enferma. Al principio parece algo simple, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o una fiebre. Pero si uno no ataca la enfermedad, esta se agrava. Y quizá después será muy tarde. Aún después de nuestra primera guerra en El Salvador, no nos dimos cuenta de los indicios de la segunda guerra civil que se acercaba, la guerra de pandillas. Después que un millón de personas tuvieron que huir, algunos para venir a refugiarse en Estados Unidos, el expresidente Clinton deportó a muchos de estos pandilleros y criminales y quedaron libres. Reclutaron a miles de jóvenes salvadoreños para incorporarlos a las pandillas. Al comienzo parecían delincuentes menores, pero evolucionaron hasta convertirse en los matones inescrupulosos que conocemos hoy. Muchos de ellos realizan incluso ritos satánicos y eso está documentado. El gobierno de entonces no atacó la enfermedad, ni la siguiente, ni las que vinieron después. Y esa enfermedad que comenzó con síntomas menores se fue agravando y se convirtió en un cáncer prácticamente incurable. Eso lo había entendido. Ya vemos los síntomas en los Estados Unidos, las ciudades como Baltimore, Portland, Nueva York, por mencionar solo algunas. Lugares donde las drogas y el crimen se han convertido en la norma y es algo que es aceptado y hasta promovido por el gobierno. ¿Cuánta gente joven han perdido ustedes en las calles de Filadelfia o San Francisco por el fentanilo? Tremendo eso, ¿eh? ¿Fentanilo? ¿Veíamos estos indicios apocalípticos hace años? ¿Pueden imaginarse qué va a pasar en los próximos años? Lo mismo ocurrió en El Salvador. En menos de una década, nuestra sociedad llegó a tener un gobierno paralelo, controlando elecciones. Todos los aspectos de la vida diaria de la gente estaban siendo controlados por las pandillas. La capital del crimen en el mundo. Es un título terrible. Y librarnos de eso era lo mínimo que podíamos hacer para poder comenzar a pensar en reconstruir nuestro país. Yo creo que está tratando de resumir, ¿eh? Si se salta palabras... ...es una cosa casi imposible. No estás ahí todavía. Y, creíme, no quieres ser. ¿Me está traduciendo? ¿Se saltó una reparte? Claro, claro. Es obvio que no es perfecto. Sí, sí, tal cual. Admiro, es admirable igual que una persona pueda hacer eso. Realmente, yo sé que, bueno, Telemundo, muchos no lo quieren y es antiguo que eres. Es admirable. Estos jueces y fiscales corruptos estaban poniendo en libertad a los pandilleros. Este sistema corrupto estaba trabajando conjuntamente con la comunidad internacional, ONGs y las noticias falsas, como lo ven ustedes aquí en Estados Unidos. Burócratas tratando de establecer políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quieren un espacio en la mesa, deberían postularse. Dejen que la gente vote. Ah, ya entendí. Pregúntenle a la gente. No será algo bueno. Pero no dijo cuestión. Si las elecciones son libres y justas. ¿Quién eligió a Soros para dictar políticas públicas y leyes? ¡Ojo! ¿Por qué él se siente en posición de dictar su agenda? Déjenme decirles algo. Soros y sus compinches propiciaron una guerra en el Salvador. ¿Qué? Lo dijo. Gracias a Dios, gloria a Dios, los salvadoreños se han inmunizado a su influencia. Nadie cree en sus mentiras. Hemos tenido elecciones libres y justas. Más del 84% de la gente votó para continuar con nuestras políticas. Una victoria singular en la historia del mundo. Nos dieron más que una supermayoría en el Congreso. 54 escaños de 60. 57% si contamos a nuestros aliados. Estamos hablando del 95% del Congreso. Piensen en eso. La gente de El Salvador despertó y ustedes lo pueden hacer también. Las élites globales odian esto y le temen a la sociedad de ustedes. Le temen a la capacidad de la gente de elegir sus líderes. Es algo que desprecian porque no lo pueden controlar. Ustedes lo han experimentado aquí en Estados Unidos. Se están controlando los medios, las campañas, a fiscales, por solo mencionar algunos. Están abusando del poder. Persiguen a los adversarios políticos. En El Salvador, nosotros no usamos el sistema judicial como un arma contra nuestros adversarios políticos. Esto quizá les suene familiar a ustedes, pero nosotros no hacemos eso. ¿Y quién es el dictador? Las élites globales, en los medios, Ellos tienen estas imágenes que usan para reforzar su agenda. En El Salvador fue lo mismo. ¿Es de eso de lo que están hablando? Siempre critico a los que defienden el institucionalismo. No es porque no crean las instituciones, que son vitales para una democracia, sino porque me parece que es una hipocresía. Ellos no le aplican, no aplican para sí mismos los estándares que le quieren imponer a otros. Pero hay un componente aún más peligroso que el doble estándar. Las instituciones han sido creadas para servir a la gente. De algún modo, esa gente se olvidó de lo fundamental, algo más importante que las intenciones. Cuando se estableció el sistema judicial, fue por la necesidad de hacer justicia. Pero ahora parece que la supervivencia y el control de los jueces es lo importante. Y la necesidad de hacer justicia es una cuestión secundaria. Otro ejemplo. La policía se creó para establecer ley y orden. Entonces, que lo hagan. Pero ahora, algunos policías temen hacer su trabajo por temor a las consecuencias. Debería dárseles la capacidad de cumplir su función primordial y para poder cumplir con su misión. Si la policía fue establecida para tener ley y orden, hay que dejar que la policía establezca la ley y el orden. Si el sistema judicial fue establecido para hacer justicia, entonces que haga justicia. Hay que proteger su propósito a todo costa. Lo mismo se aplica a la prensa. Que la prensa sea libre. La democracia necesita una prensa libre. Pero para disfrutar de eso, los reporteros tienen que cumplir su responsabilidad. Deber reportar los hechos. No ser títeres de quienes lo financian. O financian a sus organizaciones. Para las que trabajan. La libertad de expresión siempre debe estar protegida. Creemos en la libertad de expresión. La libertad de expresión siempre estará protegida. Pero no digan ser periodistas y lo que son es activistas. No se declaren independientes si ustedes son dependientes. Esas instituciones sagradas se han apartado de la razón por la que fueron creídas. No están defendiendo las instituciones. Tienen que defender los principios bajo los que se crearon estas instituciones. Es preocupante ver que esto sucede en todas partes. No solo en El Salvador o en Estados Unidos. En todas partes. Pero incluso aquí en los Estados Unidos. El país más poderoso del mundo. Aún aquí está ocurriendo. Estados Unidos debe escuchar estas palabras. No porque deban emular el modelo de El Salvador. Sino porque estos son ejemplos específicos aplicables a cualquier nación. Que haya perdido el camino. Pregúntense por qué está ocurriendo esto. ¿Quién lo apoya? ¿Es ignorancia o es algo voluntario? Y tienen que combatirlo. Con alma y corazón. Y ser faros de esperanza. Deben ser el foco de esperanza que sus próceres concibieron para su país. Luchen por su libertad. Por sus derechos. Luchen por el propósito original de estas instituciones. No solo por su existencia. No es muy tarde. Es hora de borrar estos paradigmas sin sentido. Si ustedes abren su mente, pueden hacerlo. La credibilidad está en juego aquí y en todas partes. Esta es una advertencia. Deben adherirse al principio fundamental. Y a los propósitos de estas nuevas instituciones. Puede ser, Rosa. Ustedes pueden decir, ¿qué es esto? Como si no fuera suficiente. Pero hay más. Hay otros síntomas difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, la situación financiera de los Estados Unidos. Cuando hablo con mis amigos conservadores de aquí, siempre me dicen que el problema son los altos impuestos. No es así. Por supuesto que los impuestos son muy altos en Estados Unidos. Es verdad. Tienen razón en eso. Pero ese no es el verdadero problema. El problema no está en los altos impuestos, sino en el hecho de que estos impuestos no están costeando las funciones del gobierno. Y con todos esos altos impuestos, mucho más altos que en otros lugares del mundo, esos fondos no están costeando al gobierno. El gobierno se está financiando con bonos del tesoro. ¿Y quién compra los bonos del tesoro? Mayormente la Reserva Federal. ¿Y cómo los compra la Reserva Federal? Están fundiendo el país. Están fundiendo a Estados Unidos. ¿Pero con qué respaldo? ¿Con qué respaldo se imprime ese dinero? Con los mismos bonos del tesoro. Básicamente, están financiando al gobierno imprimiendo dinero en el aire. Alguien pudiera preguntarse, dice, bueno, si el gobierno puede imprimir dinero sin límite, ¿entonces para qué cobran impuestos? Estilo Argentina. Sí, recuerden que es Telemundo. La teoría tiene sentido. De verdad, Luis. Si pueden imprimir dinero sin límite, ¿para qué quieren impuestos? La respuesta es simple, pero es sorprendente. El verdadero problema es que ustedes pagan altos impuestos solamente para que tengan la ilusión que están sufragando al gobierno. El gobierno se está financiando con el dinero que imprime. Papel respaldado con papel. Una burbuja que inevitablemente va a tener que estallar. La situación es incluso peor porque la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo no aceptan que esto es una farsa. El dólar va a caer y con él la civilización occidental. Si el próximo presidente de los Estados Unidos no hace los cambios necesarios estructurales, tarde o temprano la burbuja va a estallar. No cometan los errores que cometimos en los 60 y los 70. No dejen que el agua llegue a hervir. Estos problemas no se resuelven solo ganando las elecciones. No van a desaparecer cuando se conozcan los resultados electorales. Se va a requerir una revisión integral del gobierno. Va a haber que tomar decisiones difíciles, como hicimos en El Salvador desde 2019. Ya se están viendo los resultados. Va a ser difícil. El sistema se va a resistir. Pero ustedes tienen el derecho de determinar su propio destino. Busquéle modo profeta. ¿No? Los salvadoreños hicieron lo mismo. La decisión sobre el futuro de nuestro país es nuestra. Sin que nos digan, nosotros hicimos lo impensable. Transformamos al país de la nación más peligrosa del mundo a la más segura del hemisferio occidental. Imaginamos que es el presidente de Estados Unidos. Gracias. Lo hicimos enfrentándonos a las élites globales. Dijimos, ya no más. Y ese es mi mensaje para ustedes. Luchen. Porque al final van a haber resultados. Ha sido así para nosotros. Y van a recuperar a su país. Dios los bendiga. Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos. Dios bendiga al Salvador. Y al futuro de nuestras naciones. Muchas gracias. Fuerte el discurso. La verdad, modo profético, Bukele. Ténganle en cuenta que esto es Telemundo. Obviamente, no sé si el traductor lo habrá hecho con mala intención. Ustedes que saben inglés, los que saben inglés por lo menos, dicen ahí a alguno de ustedes que se saltó palabras y tal. Yo creo que al hacerlo en vivo, la persona que tradujo habrá tenido que resumir algunas palabras y bueno, sin duda, algunas palabras puntuales se las salteó. Es más, hubo una parte que no sé, se habrá ido a tomar agua o se habrá ido a buscar el sobre o no sé. Pero una parte no la tradujo. Igual no importa, no es responsabilidad de él. Claramente queda en uno, saber o no inglés. Pero bueno, los que no sabemos inglés nos toca ver así y bueno, nos quedamos con lo que dice el traductor. Pero dijo cosas sobre Soros, dijo cosas fuertes, incluso como correctivos hacia la administración económica de Estados Unidos. En modo, como dije recién, en modo profeta estuvo Bukele ahí. El traductor lo hizo un 7 de 10. Si es que yo, si ustedes porque saben inglés, pero yo que no sé inglés para mí es un 10 de 10. Literal, porque traducirlo en vivo apenas lo dice, interpretar lo que dice para no hacerlo tan largo y poder escuchar lo que viene y tal, es uff, dificilísimo. No quiero ser mal pensado del traductor. Pues la verdad, para mí, un 10 de 10. La verdad. Entendí pocas cosas, algunas cosas de las que yo pensé que había entendido. No, me las corrigió completamente, no las había entendido. Pero sí había entendido que había hablado de democracia, había hablado del dólar cuando la vimos en inglés. Pero bueno, qué bendición haberlo podido ver así ya traducido al español, para los que no entendemos, nos viene joya. Muy bien, gente, nos vemos en la próxima. Dios lo bendiga, amigos. Chau, chau. 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 Chau.